¿Por qué la gente tiene fantasías sexuales? Bueno, según una encuesta realizada a más de 4.000 estadounidenses, analizada en un artículo de Psychology Today por el psicólogo que la llevó a cabo, Justin Lemiller, hay unas cuantas razones. La razón más común que dieron los participantes en la encuesta fue simplemente experimentar excitación sexual, mientras que el 69,8% de los estadounidenses dijeron que era porque sentían curiosidad por sensaciones diferentes y experiencias sexuales. Seguido a eso, los participantes declararon tener estas fantasías para cubrir necesidades sexuales no satisfechas, evadirse de la realidad durante un rato o expresar o satisfacer un deseo sexual socialmente visto como tabú. ¿Ves? Mucha gente tiene fantasías sexuales aparentemente tabú, y por eso es importante hablar de este tema. Según un artículo de Insider, las pruebas sugieren que quienes tienen fantasías sexuales experimentan menos ansiedad y una mayor sensación de autoestima. Entonces, ¿cuáles son estos pensamientos aparentemente tabú? Hoy veremos las fantasías sexuales más comunes. ¿Te gusta hacerlo duro? Al parecer, a más del 70% de ustedes, sí. Así es, se ha descubierto que el sexo duro y el sexo dominante son más comunes de lo que crees. Como mencionamos al inicio, el psicólogo social Justin Miller encuestó a 4.000 estadounidenses y descubrió que el 93% de las mujeres y el 81% de los hombres habían fantaseado con ser dominados, mientras que el 85% de los hombres y el 76% de las mujeres fantaseaban con ser sexualmente dominantes. Esto puede hacerte pensar en el BDSM, que significa bondad, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Hay un componente psicológico que a menudo está involucrado en el BDSM, como el juego de rol psicológico donde un intercambio de poder suele estar presente. Cosplay y juegos de rol. ¿Cosplay? ¿No es eso que hace la gente que va a las Comic-Cons? Bueno, algunos también lo hacen en su habitación. El juego de rol o roleplay y el cosplay son diferentes. Según un artículo de Insider, el cosplay es el acto de vestirse como alguien o algo, a menudo de un libro, película o videojuego. No es intrínsecamente sexual, pero algunas personas disfrutan haciéndose pasar por un personaje durante el sexo. Sin embargo, el término roleplay suele tener una connotación sexual, ya que a menudo se ha utilizado para satisfacer perversiones o deseos sexuales. ¿Recuerdas el intercambio de poder que mencionábamos antes? Disfrazarte de ciertos personajes o adoptar diferentes personalidades con tu pareja puede ser una forma de expresar ese deseo de forma segura y consensuada. Sari Cooper, terapeuta sexual titulada, explica en un artículo para Psychology Today que el viejo dicho de que el cerebro es el mayor órgano sexual sigue siendo cierto. La forma en la que nos excitamos en un escenario sexual, ya sea en solitario o con una pareja, comienza con la fantasía y la imaginación. Cooper continúa explicando que a menudo sus clientes son tímidos a la hora de compartir sus fantasías personales por miedo a ser percibidos como extraños, bizarros o repugnantes por su pareja. Y añade, no ser totalmente abierto sobre los propios deseos y necesidades sexuales puede acarrear problemas más adelante en la relación. Si quieres información sobre esto, mira el video sobre que estás reprimiendo tus necesidades sexuales. Parece que los roleplays no son tan tabú como algunos podrían pensar. Y como añade Cooper, los roleplays son una de las muchas opciones que ofrecen a las parejas una forma segura y no amenazadora de explorar. Sexo con más de una persona ¿Trios? ¿Orgías? Es posible que alguna vez te hayas topado con estos términos y puede que sea porque una fantasía sexual en la que participa más de una pareja es bastante común. En un estudio publicado en la revista Personality and Individual Differences, 788 adultos británicos de cuatro grupos distintos de edad respondieron a una encuesta de cuotas a escala nacional. Descubrieron que los hombres eran más propensos a fantasear con tener relaciones sexuales con más de una persona, a menudo con parejas anónimas. ¿Y las mujeres? El estudio afirma que, en proporción a la producción total de fantasías, las mujeres eran más propensas que los hombres a fantasear con parejas del mismo sexo y famosos. Pero espera, aún hay más. Un estudio de 2017 publicado en Archives of Sexual Behavior y comentado en un artículo de Insider, descubrió que de 274 estudiantes universitarios canadienses, el 64% de ellos revelaron que tenían interés en el sexo con múltiples parejas. Cuando se trata de fantasías sexuales, lo más importante es recordar que es normal y está bien fantasear y explorar tus deseos e intereses sexuales. Si tienes pareja, es una buena idea comunicarle tus fantasías sexuales. ¿Por qué? Según una encuesta realizada por el psicólogo Eddie Tuchman, hacerlo puede que mejore tu vida sexual y tu relación. Tuchman explica en un artículo para Psychology Today que los que estaban más satisfechos con sus relaciones y su vida sexual y mantenían relaciones sexuales con más frecuencia, eran también los que se sentían más cómodos compartiendo sus fantasías con su pareja. Tuchman añade que estas parejas están haciendo muchas cosas bien, lo que hace que sea más fácil que se sientan seguras con esa vulnerabilidad de la intimidad que supone compartir sus deseos más secretos. La pregunta es, ¿compartirás tus deseos secretos con otra persona en el dormitorio o seguirás siendo tu preciada fantasía? Un secreto que solo tú puedes conocer y disfrutar. Si te gusta este contenido, no dudes en echarle un ojo a nuestra lista de reproducción sexualidad, donde encontrarás muchos videos explorando su psicología. Esperamos que te haya gustado este video. Si es así, no te olvides de apoyarnos con un like y compartirlo con un amigo o pareja. Los estudios y referencias utilizados se encuentran en la descripción. Suscríbete a Site2Go para seguir aprendiendo más sobre ti mismo y sobre los demás. Y como siempre, gracias por vernos.